¡Catro al aire! ¡Oh yeah! Acá estamos. ¿Nos vamos a cantar? No, no, no. Llegué el viernes muy canchado a morir como para cantar. No, 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 no. Aparte usted sabe bien... Como hace toda la gente por radio que hace en karaoke ahora la... No, no, no. Ese papelón no lo vamos a hacer. Le voy a decir una cosa. Mira, usted sabe que no tengo lindos cantos. Usted sabe bien, ¿no? Ha logrado a lo largo de estos años entender que lo mío no va por ahí. Encima tenés mucho oído. Es porque no practica. Usted tiene que practicar el canto porque oído tenés. No sé tampoco, ¿eh? Tengo un oído raro. Raro. No sé, uno ve gente que... Yo, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte... Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos la suerte de conocer mucha gente del ambiente... O sea, DJ conocemos. Entonces, yo escucho, soy DJ, y digo... No, me falta. Igual, hay un truquito. Porque hay que prepararlo en el momento. O sea, venir, preparar... No es una cosa cuando, digamos, lo tenés que hacer ahí medio espontáneamente. A ver qué pinta, que cuando lo tenés que preparar, que ya lo traés armadito, ¿viste? O sea, es más... Tú viste la... A ver, esta acá... No, no me gusta. ¿Pongo esta? No, tampoco. Bueno, pongamos esta. Entonces, bueno, es otra cosa. Para eso no hace falta tener oído. Hace falta tener conocimiento de la música, nada más. Ah, sí, no es poca cosa. Sí, sí, sí. Cantar es otra cosa. Uf. No, pero en serio, tendría que ver... Hay varias partes que no he explorado, ¿no? En mí. Pero me tendría que dar una oportunidad con el instrumento. Siempre pensé... No sé por qué tengo la idea de que la guitarra puede ser como... Por lo menos sacarle algo. No sé. O lo que sí, naturalmente me gusta. Digo, no creo que la guitarra llegue a ser un prodigio. No creo que esté todos los días... Y realmente hay que ensayar mucho para la guitarra. Me han dicho eso, ¿eh? Sí, sí. Digamos, casi todos los días. Mi chico, cuando nos casamos, intentó enseñarme guitarra y no hubo caso. No, no. No pudo sacar el... No. Nada, 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 nada. Igual yo cantando... Hice un espectáculo cantando. ¿Usted cantó? Para la miércoles canto. A veces cuando suelo ver el video, digo, la verdad que la gente nos quería mucho, como personas, porque cada vez que dábamos la función llenábamos, llenábamos el marechal. Pero realmente era malo, era muy malo. Usted tiene la virtud y, bueno, no recordemos lo que eran nuestros cantares de cumpleaños. No, por favor. No, 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 para la gente, por favor, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo me divertía con eso? Muy, muy divertido. Me encanta cantar feo. Pero, ¿usted tiene la posibilidad, usted sabe cuando algo está desafinado? ¿Yo no? Sí, 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 sabe, sabe. Sabe, sabe. No sé tanto, ¿eh? No sé tanto, no sé tanto. Así que yo, y creo que el canto, de alguna forma, es un instrumento que nosotros tenemos, es el uso de nuestro instrumento natural, digamos, más allá que algo que, bueno, que haya sido creado, inventado por afuera. Bueno, no canto, y creo que es como un área que debería explorar un poquito más. ¿Sabe qué me gusta mucho? El bombo. Es lindo el bombo. En mi familia hemos golpeado muchas cosas, botellas, vasos. Mi viejo se armaba todo un set con la botella, el vaso, un plato. A mi hermano, a mi hermano toca el bombo también. Bueno, pero no la batería, ¿eh? Batería no, no. No, el bombo. El bombo me parece como muy interesante. El bombo, el bombo común, ¿cómo se llama el bombo común? ¿Bombo común? Bombo legüero, bombo criollo. ¿El bombo legüero? Sí. Pará, ¿cuál es? ¿El legüero y el criollo es lo mismo? No. No, el legüero tiene una forma especial, porque lo hacen de una manera especial, pero es un bombo. A ver, vamos a ver. Bombo legüero. A ver si es lo que... El bombo legüero. Precio, no, no quiero saber el precio, quiero verlo nada más. Bombo legüero. Acá tenemos. ¿Sí, son caros? ¿En serio? Y los buenos, sí. Los que no se deforman la madera, es caro. ¿Ves? Acá tenemos una variedad de bombos legüeros. Lindo. Mirá, acá se puede ver. A mí me gusta, y va a sonar mal, pero es porque suena bien, me gusta ponerlo entre las piernas y darle al bombo. Ajá. Y tenemos bombos criollos, me decía usted. Bombos criollos. Ah, son iguales. No más que uno viene con, digamos, una versión distinta, con un sonido distinto. Por ejemplo, dentro de la variedad de bombos tenés el... Acá hay otro, ¿ves? Ah, no, es en tamaño chiquito. Tenés el cultrum, por ejemplo. Claro. Ahí vamos a poner, cultrum. No salió cultum, no, cultrum, Víctor. El cultrum, por ejemplo. Sí. Es un bombo, digamos, más, si se quiere, más ancestral. De otra colgada. Claro. Creo que viene de origen mapuche, creo que viene por ahí la cosa. Pero bueno, lindo también, suena lindo. Me gusta, me gusta, tiene su onda. Creo que andaría por ahí, ¿eh? Creo que andaría por ahí. Uf, mirá vos, anda llegando gente. Bombo Leguero, dice. Claro. El otro día hablé de un documental, que lo vi aparte del documental, que me pareció muy bueno. Ah, ya me acordé, el que pasé para... Cuando hablamos de peteco, sí. De peteco y de este, que estábamos siguiendo al padre de Diego Arnedo, ¿sí? El bajista de Divididos. ¿Y bajista o guitarrista? ¿Guitarrista o bajista? No, no sé. Porque son tres. Y Moyo no toca la guitarra. Sí, Moyo toca la guitarra. Toca el bajo. Toca el bajo y el otro toca la guitarra. Ahí está, sí, sí. Ahí estamos bien. Acá, mirá, nos van tirando Bombo Leguero. Por acá dice, el del indio Froilán está en Santiago del Estero. Ah, bueno. Del documental que hablábamos el otro día, que estaba muy bueno, que investigás sobre eso, se mete con todos. Se va a Santiago del Estero directamente. El Chayero, mirá, mirá, mirá cómo se abre, qué lindo, qué lindo. ¿Saben así? Creo que al Bombo le, me la animaría, ¿eh? Me la animaría, ¿sí? Incluso las técnicas, viste que hay algunos que le tocan el costado, que no sé cómo se llama, viste el costadito así que es de tic, 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 tic. En el aro. En el aro, y otro no. Porque hay culturas que dicen que no, que, digamos, dentro de estas dos ramas, hay uno que dice que sí, el Bombo tiene la particularidad de que se escucha muy lejos. Claro. Entonces, si le pegás al costadito, dice que no se escucha ese sonido. Son dos sonidos distintos. A ver, a darle alguna nota musical, agregarle alguna nota musical. Sí, pero bueno, ahí también están los, viste, los fundamentalistas del Bombo. Claro, claro. Pero bueno, por ahí andaría, por ahí andaría. Después la quina, los vientos, tienen su atractivo, ¿eh? Tienen su atractivo. Yo iba a aprender flauta. Como tenía el chico músico, algo tenía que, en algo me tenía que enganchar con la música. Y fui a aprender flauta, solfeaba, todas esas cosas. Un profesor que me hacía solfear más tiempo de... Lo escucho siempre y no sé qué solfear. Música y... Do, re, da, do, do, da, di, 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 di. Marcar los tiempos. Sí, sí. En una época sabía más de música que de soplar la flauta, pero bueno. No es fácil, ¿eh? ¡No! Parece una boludez, pero no es. No, no, ni a palo. No, 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 no. Incluso, digo, estoy hablando... A mí en la escuela me daban la flauta dulce. ¿No? Había que soplar la falta. Y están... Bueno. Eternamente. Lindo instrumento también, pero se vuelve loco a la gente que está alrededor cuando uno quiere practicar. Más que el bombo. Sí, sí, se me hace que son dos instrumentos complicados. Una nota a la flauta es un sonido espantoso. En cambio en el bombo, qué sé yo, se banca más. Que dice... Apareció ahí, mirá, el carne. ¿Y qué onda con la flauta? Dice, ¿flautas bien? ¿Eh? Le pregunta por la flauta. ¿Qué decía Moria? Me perdí. Ah, bueno, en fin. Hay que sacarle sonidos. Yo creo que es más complicado. Y el saber reconocerlo. Por ejemplo, digo, vos lo escuchás a Guilespi con la trompeta. Ahora, creo que dentro de los que hacen vientos acá en Argentina, no sé de qué lugar está, pero Guilespi tiene una trompeta que tiene un sonido tan particular, que yo cada vez que lo escucho, vos decís entre todas las trompetas que pueda llegar a ver. ¿Entendés? Claro, que vos escuches. ¿Cómo puede ser que sea el trompeto? ¿Le pones a sacarle el sonido a la trompeta? Y le pone un socotroco que, viste, no, no, tremendo. Una sordina, creo que se llama. En una época, en una obra teatral, hacía falta una trompeta y alguien trajo una trompeta. Instrumento caro también. Alguien trajo una trompeta y entre todos queríamos sacarle el sonido. Es muy difícil meter la boquita porque es muy difícil. Te podés herniar soplando que no sale. ¿Uno se hernia soplando? Y si soplás, soplás, soplás. Mirá vos. Admiro la gente que hace vientos por esa cuestión. No es fácil sacarle el sonido. ¿Y al sexo? No, ni empiezo. No, no, a mí me jodás. Yo ya cuando, ya tenés que transportarlos un quilombo. Aparte algo... Una valija. Sí. Una bestialidad. Una bestialidad, ¿eh? Además se desarma para transportarlo. Sí, 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 sí. Y después tenés que armarlo, y que el piquito, y que esto, que aquello. Bueno, yo conozco, conozco, sí, gente que toca el saxo, lo toca realmente bien, ¿no? Pero también, otro instrumento que pa, pa, le tenés que dar, ¿eh? A mí Kenny G, se hizo famoso por tocar el saxo. No hizo otra cosa, es insoportable. Yo reto cualquiera que haya dicho, me escuché un disco completo de Kenny G, dale, dejate de joder. Llega un momento, tampoco nos mintamos. Está bueno. Pero el instrumental es complicado, te tiene que gustar el instrumental, la música instrumental. Sobre todo, vio las sesiones de jazz, que le llaman jazz session, que pueden estar siete horas tocando sin parar y con las variaciones. Yo creo que vi dos en mi vida, con gente muy reconocida en el momento. La verdad que te tiene que gustar mucho el jazz. Es como, perdón lo que voy a decir, una gran paja musical. Es que, la verdad, yo sé que tiene un goza de un prestigio enorme. Es como te pasa con Borges, ¿viste? Bueno, yo tuve la suerte de leerlo, pero digo, todo el mundo lo conoce, pero nadie entiende bien de qué está hablando, ¿viste? O sea, es como una cosa muy allá, como muy lejos. Y digo, lamentablemente, hay personajes, lo que pasa es que Spinetta tiene los dos lados, ¿no? Tiene un lado popular, un lado medio y un lado allá arriba, que, bueno, lo entienden algunos. Pero, básicamente, el jazz me parece, ¿viste? Como, no sé, no, no lo termino, no me engancha, no me engancha. Hay cosas que sí, que me gustan, y hay cosas que no. Pero me gusta ese beat-bop, ¿viste? Esa cosa un poco más ágil, va un poquito más rápido. Pero si no, no sé si es beat-bop, lo dije bien. Pero, bueno, ahí está más, ¿viste? Más cosas. Justo fue aniversario ayer, creo que de... ¿Malosetti fue? Uno de nuestros yaceros que se cumplió el aniversario de su fallecimiento. Sí, 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 papá Malosetti, o sea, el papá del otro Malosetti. Emblema del jazz. Gran yacero, gran yacero. Y después, uno siente que te pasa, ¿viste? Como, por ejemplo, me pasa también con el blues. Lo que pasa es que le tengo mucho cariño a la Mississippi, mucho cariño a Memphis, ¿sí? Pero es como que vos escuchás y vos decís, es de los negros. El jazz suena, ¿viste? Y vos decís, tiene una cosa tan particular, tenés tan acostumbrado por ahí el oído a eso, a través de películas, de cosas, qué sé yo, que cuando vos lo escuchás por acá, que obviamente tiene nuestra propia característica, más latina y reconocible, y está bueno que sea así, porque es como que tiene una personalidad propia, logra eso, ¿no? Porque el rock, de hecho, nos ha pasado eso. Cuesta. Las Black and Blues, qué lindo, las Black and Blues, lo que eran. Un día lo invito, porque yo he mirado mucho, a ver alguna clínica de Malosetti, clínica de música, y parece tan fácil, parece tan fácil, para el que no toque ningún instrumento, pero es una pavada eso. Odio a ese tipo de docentes que te lo explican de una manera tan sencilla y tan clara, y cuando vos vas a hacerlo, te pones a hacerlo, o sea, un ejercicio de matemática, sea de música, sea de lo que sea, no te sale ni a palo, ¿no? Y le empezás a decir, ¿cómo era que me dijo? Y él te lo explica, y te lo explica bien de vuelta, pero a vos no te sale igual, ¿viste? Tiene esa cosa como decir, no entiendo, está buenísimo, ¿viste? Pero bueno, lo dice lindo. En la música nací para ser público. Alguien tiene que ser público. Claro, sí, sí, sí. Bueno, usted me dice así, y a mí realmente me... Siento que nací docente para todo, público para todo, pero me recuerda lo mucho que extraño el teatro. Extraño muchísimo el teatro, muchísimo, muchísimo. Así que sí, sí. Yo hago un teatro en mi casa a mi gente y me insultan, me dicen de todo, no entienden mi humor, no lo entienden. Bueno, tenemos una invitada especial en el día de hoy, si me levanta el pulgar, vamos a presentarla. Es la verdad, la estrella, la verdadera estrella de este programa. Ahí llegó, estábamos esperando. La estrella acá es Morita. Yo soy la única estrella. No, no, no lo escuché mi niño porque si no se va a decir que la estrella esté... Esa va a ser como una supernova, así, está en... En expansión. En expansión está la profe. Estábamos hablando de jazz. Disculpe, veo que nuestros conocimientos... Claro, pero usted sabe, con el estilo propio de Hablemos Sin Saber, ¿no? De esta escuela que ha hecho... Claro. Claro, claro. Una vez me habían regalado como 40 cassettes de jazz. Porque yo en algún momento dije que me gustaba, pero a mí me gusta el jazz un ratito. No para que me regalen 40. Y me dijeron, no, no, mirá, no sabían a quién enchufárselo, me lo dieron a mí. Fue lo único que dije, menos mal que lo perdí cuando me divorcí. Es lo único que no la me gustó. Llévatelo vos, no, llévatelo vos, no, llévatelo vos, no. Ahí quedaron los dos. Te digo, mirá, está muy bueno. Hoy salió viernes, viste que hablamos de cualquier cosa, salió la música. No pude escuchar, ayer salió una nota de un grupo, que encima hay una conexión acá con la zona oeste, todo, que hace una mezcla de música de todas partes le mete música ancestral le mete ya anduvo por Asia por Estados Unidos bueno, música acá propia hizo todo como una mezcla está metido carca en uno de esos momento se acaba de dar cuenta que estoy entramos más tarde por eso no pudimos cantar ¿cómo le va? no lo pudimos esperar hola, buenas ¿cómo están todos? todo bien te íbamos a esperar pero como había público del otro lado entonces no pudimos esperar no lo tomes a mal sí ojalá ojalá hubiesen puesto la música claro, pero yo estaba charlando por teléfono sí, cuando te escuché hablar pensé que estabas como esperando a que sea la hora hora entonces me senté ahí cuando vi la hora viendo a la computadora me di cuenta que María, no ya tienen que comenzar vine ¿y qué pasa? estamos al aire sin voz la próxima querés que te esperemos te esperamos la próxima la próxima te esperamos no, tienes que salir a un horario estemos o no estemos claro es así eso es así igual igual mañana y pasó mañana no va a haber programa y no pero lunes sí porque hoy es viernes mirá ahí te saluda hola Facu María Rosa mandale un abrazo a María Rosa abrazo María Rosa pero cuidado con la fiebre y con la hipotermia ah porque estuvo estuvo una linita de fiebre y al otro día estuvo hipotérmico sí estuvo un chico con 34 grados de temperatura no le digo yo que es un marciano para mí es marciano este pibe anda a revés no ¿estás seguro vos? no viniste a otro planeta ¿no? seguro lo que sí tengo es un marciano eso sí que tengo en los supermercados siempre doy 35 grados ¿vio que en los supermercados le toman la temperatura? sí yo doy 35 para mí que lo toquetean al yo en términos de temperatura soy regular o sea 36.5 siempre 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 36.5 así que me voy con esta guía que dice acá en la peli estación terminal o algo así Tom Hanks interpreta más allá de alguien que sobrevive en la estación y sale por ir a Nueva Orleans para que le firme un boleto que el padre tiene en una caja en una escena de memorial y la música te lleva a otro mundo a blues porque hacen blues tal cual es verdad en la terminal que la vi 228 veces lo único que me gustó de la terminal es ese final no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo vino a presentar la fruta favorita bueno presentales sus frutas favoritas ah ¿qué? ¿naranjo o mandarina? tomate el tomate el tomate ¿qué? el tomate es un es un no es un vegetal es es una fruta es una fruta que despacito anda a comer tu tomate chau yo ayer me compré unas naranjas de ombligo espectacular estación terminal es fascinante la burocracia o sea esa cuestión de ¿ve? y el estado ¿dónde está? después te dicen el estado no importa ¿qué no va a importar? si no le daban el sexito porque no tenía un estado que lo ampares pobre muchacho a mí me gusta no me gusta la única que no me gusta es ella no me gusta no le creo me cuesta mucho la morocha que no me voy a acordar el nombre ahora no no ¿eh? la misma actriz de Chicago ah no yo tampoco no yo tampoco ayer vi una película que parecía una livianita livianita se llama Dancing Queen y la descripción está en Netflix la descripción decía una chica que quiere bailar y que acepta ir a un lugar con el objetivo de poder bailar en ese escenario ¿no? una piba adolescente de un pueblito que va hasta la ciudad y quiere bailar ahí ahora ese lugar es un un local Queens o sea es un local donde asisten travestis gays y las otras y ella se hace pasar por varón o sea porque como todos para que la acepten parece una cuestión muy liviana pero si pueden véanla porque se arma un debate entre ellos sobre la aceptación del otro porque hay algunos que se cuestiona ¿por qué miente? porque ella dice si yo decía que era mujer no me iban a aceptar y hay un par que se preguntan ¿por qué no? ¿viste? decir está muy muy linda es muy liviana o sea parece otra cosa en la descripción pero es muy piola la peli si pueden véanla Dancing Queen se llama como la Dancing Queen creo que se llama la canción de Abba Dancing Queen sí la de Abba o la de bueno la otra Melian no sale Melian Streep pero no porque hay una de las canciones que tiene que ver con el título pero además tiene que ver con esto que las Queens son esas muy linda muy linda película para ver para ver yo anoche vi una de terror y tiene linda música además se vio una de terror a mí el terror no que no era tan terror la puse como para puse de fondo como para ponerme a lavar los platos y la verdad que me enganché y me senté y dije qué interesante está el mensaje de esta película ¿viste? está piola análisis filosófico pero está muy piola el tratamiento ¿no? claro el otro día vi tres capítulos de una de algo que sacó Disney dándole posibilidad a varios directores nuevos y eran duraban media hora o menos ¿no? terrible no guiones donde Estados Unidos queda como que ahí no discriminan a nadie que es el el lugar pero exageradamente exageradamente con esto de las vacunas que están haciendo perdón paréntesis la vacuna que están haciendo esto que la van a donar millones de vacunas que a nosotros nos tocan ¿sabés lo que van a hacer dulce con eso? la que hay detrás después los grandes problemas ahora ahora que habla de las vacunas vio que parece que ahora toda la oposición o todos los que eran antivacunas ahora solo que eran las Pfizer ¿no? y joden ¿qué es la Pfizer? ¿qué es la Pfizer? ¿qué es la Pfizer? la Pfizer fue la primera con la que se empezaron las negociaciones antes de que salgan la Sputnik antes de todas primero se empezaron las negociaciones con Pfizer que era el laboratorio que las iba a producir ahora este laboratorio es norteamericano y en Estados Unidos le dijeron sí, sí todo muy lindo vos negociá y vendela a la que quiera pero primero cubrís las vacunas que necesitamos acá y no vas con la producción para cubrir lo que les demanda localmente Estados Unidos entonces tampoco pueden exportar mucho porque no tienen mucho para exportar o sea que si hubiésemos cerrado la negociación con ellos no tendríamos la cantidad de vacunas que tenemos por otro lado porque ellos no las largan no solo no largan eso no largan la patente para poder fabricarla como si hizo Rusia que dijo bueno nosotros además te damos la patente y la puedes producir en tu país por eso Argentina es uno de los países que va a empezar a producir la Sputnik que se empezó antes de ayer hace dos días sí, sí a ver con esto viste decir dale de dónde primero se curen y está bien qué sé yo está bien se curen ellos pero tampoco se hagan somos re buenos sí y después que nunca quedó no terminan no queremos sumar al conflicto nunca quedó claro qué fue lo que pasó ahí se sigue reafirmando ellos salieron a decir que no, no, no que estaba todo bien con Argentina que por eso es la reunión que se va a hacer entre la oposición en el Senado ¿no? en el Senado en el Congreso se va a hacer donde van a venir los CEOs de todas estas empresas claro de todas las que están produciendo y se les va pueden creerlo o no yo le creo a Alberto lo otra vez decía dice cuando nosotros empezamos a negociar había cláusulas que eran muy risorias dice esto es esto el ejemplo es mío ¿no? yo cuando usted pide un presupuesto y le pasan una barbaridad con la idea de que usted diga que no porque esa persona no va a poder hacer el trabajo o no lo quiere hacer bueno algo así pasó con el contrato de Pfizer puso cosas muy descabelladas para que Argentina diga que no porque no iba a poder cubrirlo de hecho no puede cubrir con los países con los que sí firmó un contrato no puede cubrir la cantidad que tiene prometida y además esto que estoy diciendo que se vencen no es que se vencen necesitan estar a 80 grados bajo cero entonces tampoco nos da a nosotros el equipamiento para poder mantener a esas temperaturas las vacunas en los vacunatorios no podrían hoy pasé por el hospital y estaban vacunando o sea están vacunando con las otras que necesitan otro otro tipo de frío pero bueno sacando eso porque hoy es viernes nada me hizo acordar un momento igual está bueno el anuncio que se hizo hace un rato nada más todos los toda aquella población que está por arriba de los 70 años va a tener a partir del 5 o sea a partir de mañana en cualquier vacunatorio con DNI se van a poder presentar dentro de las estadísticas que se vieron todos los que no pudieron sacar turno porque no saben hacerlo porque no tienen quien los ayude porque no saben cómo hacer la aplicación todas esas personas mayores de 70 años va a cualquier vacunatorio con el DNI y te vacuna ¿qué tal? ¿Dios que en Neuquén están haciendo lo hicieron anoche y lo van a seguir haciendo mañana? Pará, pará es la primera dosis ¿sí? Digo porque es importante porque muchos ya tienen la primera están esperando la segunda es solamente la primera dosis lo que arranca a partir de mañana Sí, ¿qué pasó en Neuquén, Morita? En Neuquén empezaron a vacunar de 8 de la mañana de 8 de la noche en adelante a todo el que se quisiera vacunar entre 18 y 60 años creo y anoche había unas colas interminables lo hicieron en dos polideportivos enormes y así nadie sin anotarse empezaron a vacunar a todo el que se presentaba buenísimo y bueno vi que volvió volvió Jorge Pintos volvió sí, sí, sí escuchó a Jorge escuchó a Jorge pero veo apruebo la teoría de él que dice que que son truchos los te toman la temperatura y te borran la memoria en los supermercados se fue a buscar leche y salió con cervezas nos pasa nos suele pasar más seguido me hace mal la leche después la otra es que con respecto a esta producción que se va a realizar en Garín en Pilar acá en Argentina va a ser por semana puede dar unas 500.000 vacunas el tema es que los principios activos vienen de Rusia y va digamos tienen que llegar acá y de ahí se va a hacer así que va a depender de eso y de la logística si va a salir por semana esa cantidad pero digamos ya es un número interesante todo esto también tiene que ver con el último comentario que hace Jorge ahí que dice que le explique por qué acá no se hacen frasquitos y en México sí el convenio que se hizo con la Sputnik no lo hizo solo Argentina se va a hacer Argentina va a producir para el resto de Latinoamérica entonces se hacen convenios con países como México por ejemplo el packaging todo lo que es frasquito envoltorio lo va a hacer México y Argentina va a hacer la producción de vacunas y tiene que ver con el desarrollo industrial nosotros tenemos técnico y capacidad necesaria para desarrollar la vacuna entonces no vamos a gastar esa energía en hacer el frasquito que lo puede fabricar cualquier otro país en este caso lo va a hacer México México va a hacer los frasquitos nosotros la vacuna se envasa parte en y parte en México y se va a distribuir por el resto de Latinoamérica que es el continente más complicado con el tema del tema de las vacunas porque si no tenemos que depender de muchos otros países pero tiene que ver con ese yo aplaudo que acá tengamos desarrollo industrial y científico para hacer vacunas claro por supuesto ni hablar y ligado a esto hubo en un principio un gran problema con las jeringas porque en Argentina había una sola fábrica que fabricaba jeringas ustedes cuenten que ¿cuánta gente se vacunó? 300.000 personas 12 millones de vacunas no llegaron hay 12 millones de vacunas tiene que haber 12 millones de jeringas en Argentina había una sola fábrica que se rompió el macrismo que hubo que volver a abrirla para poder producir jeringa para poder vacunar a esta población además de esta vacuna nada las vacunas antigripal la ABCG todas las otras vacunas para eso se necesitan jeringas y agujas también el país número 10 en fabricar vacunas cualquier tipo de vacunas un montón de vacunas se producen acá se dan acá y se venden también se venden para otros que no tienen que ver con el COVID las otras por eso fue elegida por Sputnik porque ya teníamos todo casi la planta para poder hacerlo pero bueno es muy interesante todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica porque la verdad también hay un negocio bárbaro y si no pregúntenle a todos los que pelean con el cannabis medicinal ¿cuáles son las peores trabas? las peores trabas las ponen los laboratorios porque saldría mucho más barato producir cannabis que venderte la pastillita para el olor la pastillita para el estómago lo del cannabis está genial porque ahora los pools industriales todos estos pools de soja parece que chau se acabó la soja vamos por el cannabis y ahora van a plantar cannabis vamos a ver cómo regula el estado debería regular eso porque si no el negocio lo hacen lo mismo vivo de siempre claro exactamente y después a vos te llevan preso por tener una planta en tu casa y estos pingües negocios se llenan de guita o sea va a ver cómo se regula esa industria también Alberto sacó porque la ley ya estaba pero la regulación para cannabis y para cómo es la planta cañamo cañamo claro cañamo y medicinal son las dos cosas y ya estaban haciendo proyección de todo cuánto ganaría Argentina exportando cañamo y cannabis el aceite claro exactamente acá se está pensando justamente en esto en ser punta en el tema para poder exportar a otros países claro se lo está pensando realmente digamos porque también se tienen los científicos que te hacen terriblemente resistentes acá están los científicos que te hacen los 144 distintos aceites de cannabis porque también hay que tener el científico que te lo haga no es pisar machacar la hoja de cannabis hasta que se haga juguito además había una industria o sea incluso con el cañamo esto lo habíamos hablado el cañamo es muy resistente se hace unas telas muy resistentes y después fue boicoteada por la producción de algodón o sea como había que vender algodón se habló pestes del cañamo porque el cañamo no se te rompía nunca la ropa entonces vos si fabricás ropa tenés que fabricar algo que a la gente se le ropa y compre así funciona el capitalismo lamentablemente pero funciona así entonces fue desplazado y todo lo que es la industria farmacéutica lo que tiene que ver con esto tanto la cocaína como la marihuana o los derivados de la planta de marihuana se vendían en las farmacias hasta el 69 que se deroga esa ley por una ley de patentes eso con el gobierno de Honganía y uno de los laboratorios que más presión hace es Bayer laboratorio Bayer que después se mete en otro entonces hay cosas que son danías y hay otras que hay que sobre todo todo lo que es el derivado de la planta de marihuana tiene mucho mucha cuestión de sedante para paralizar el dolor y es anticonvulsivo y es más barata producirlo pasa de le cortar al negocio un montón de gente que tiene mucha planta sí y a mí me parece que el aceite habría que regularlo de otra manera me parece que así como hay una gran variedad de plantas también puede haber una variedad de aceites es que hay una variedad de aceites depende de la planta depende de la planta y depende para qué se necesita la planta en un estado o en otro porque generalmente para hacer los aceites la floración tiene que estar pasada hay mucha gente que fuma marihuana y esto lo va a entender el que fuma marihuana la floración tiene que estar justa la floración pasada no sirve pero sí sirve para aceite lo que pasa es que el que planta para consumir no te la quiere dar porque en realidad tiene que hacerla como al borde de pudrirse no puede fumar después de eso pero y las hojas son para otro tipo de cosas y el cáñamo tiene mucho uso esa planta está bueno que se regularice y que se empiece a producir para todos los usos que tiene exacto yo diría que ahí me parece que es lo que se viene pegadito que lo mismo que Uruguay que acá el modelo que se está buscando es uno similar al de Uruguay pero me parece que también está la otra parte lo que decimos siempre está el alcohol está el cigarrillo hay que desmistificar por eso podemos recomendar como siempre hacemos el documental que está en Cinear que no me acuerdo ahora el nombre ahora lo chequeo historia de un en Cinear sí historia de una prohibición claro historia de una prohibición muy muy interesante para sacarlo de construir digamos esta historia sacarlo de ese lugar y tratar y tratar también ya que está de avanzar sobre lo que es el mercado ilegal que genera tantos problemas y siempre lo distinguimos de otras drogas no lo mismo para la cocaína no lo mismo para otro tipo de consumo no sé no sé en qué condiciones se vendía pero si ustedes escuchan tangos de la década del 30 o el 40 hablan de cocaína porque el consumo era muy alto yo una vez leyendo unos diarios porque yo vio cuando voy a la biblioteca nacional me dedico a leer diarios viejos y leía un diario del 47 o 48 una cosa así que aparecía la noticia de la aparición de la marihuana que habían encontrado en el bajo en los cabaret del bajo marihuana que no era muy común que lo común era la cocaína y había aparecido esta nueva sustancia como algo más barato que la cocaína la cocaína se le dice merca porque era el laboratorio en el laboratorio se escribía merca con k y se vendía en la farmacia claro y se vendía en la farmacia por eso es merca porque era la marca del laboratorio que producía ah lo de la farmacia sabía lo que no sabía que se llamaba merca en el laboratorio no se llamaba se escribía m mer mer y terminaba con k final merck sería y en la jarga era merca y en la jarga era merca pero aparece en la década del 40 la marihuana y después está como muy libera hasta el 69 que la industria farmacéutica pisa muy fuerte ahí ahí lo que dice Gloria a chau el amplax es tal cual o sea mucho mucha medicina psiquiátrica o relajantes tranquilamente se pueden reemplazar por la marihuana el amplax que es ¿para qué es? el amplax es un sedante un sedante para dormir para dormir te relaja es un miedo relajante como la marihuana claro el amplax se da mucho a la gente de la tercera edad todo el mundo de la tercera edad toma el amplax tiene algo más también así como a todo el mundo le hacen cesárea a todo el mundo le dan amplax es como cuando nada vos podrías reemplazarlo por algún tipo de aceite o algo que te relaje y no tenés metido tanto químico porque no dejan de ser químicos no no por supuesto sí 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 evidentemente hay algo ahí nosotros siempre decimos que recetado o sin receta no dejan de ser medicamento o sea yo tengo como eslogan que usted pasa de ser joven a viejo cuando pasa de las drogas ilegales a las recetadas ahí es la señal de que te volviste la vejez te atacó si pasaste de ir al Bajo Flore a la farmacia de la esquina ya está claro estamos o sea podemos ir presos en cualquier momento pero nada más o sea me quedo tranquilo ojo que por más que siga fumando los años pasan igual sí sí lo que pasa es que le incorporas al fumado le incorporas en el plaques viste pero Morita pero es como cuando uno se da cuenta que ya pasó determinada edad en una época cuando te dan las tarjetas para los boliches vos cuando te dabas cuenta que ya habías pasado cuando te dejan de dar la tarjeta o sea vos pasaba vos pasaba y los pibes empinaban por otro lado y decís chao ya no estoy para boliche bueno esto es igual cuando pasaste de una a la otra decís ya está pasaste una barrera el don doña el don doña claro esas cosas la primera vez que me dijeron señora hace ya unos muchos años un pibe que tenía 20 años menos que yo me dijo señora y lo caía a carterazos literal carterazos lo corrí por todo el otro a carterazos me había dado indignación y claro para él yo era una señora de la juventud viste vos a los a los 14 a los 13 alguien de 30 es viejo es así vieja qué sé yo es el umbral viste después a medida tenés 70 si no era re joven y cuando te dicen no pero es solo por respeto porque no sé no no importa una fiambrería con una amiga una fiambrería y fuimos a las dos re babosas porque es una fiambrería que todos sus trabajadores son lindos no importa quién te atienda eran todos lindos y nos matamos por ir a esa fiambrería íbamos y comprábamos de una cosa dame 100 de esto yo estaba muy babosa conmigo y dije mirá que bombón mirá que bombón y no va que me dice algo más señora y digo ¿por qué sos así de cruel? ¿por qué esa crueldad? el corazón con el perito ¿por qué me rebotás de esta manera papi? se me acabó cualquier tipo de chance ya está cerró la puerta de señora trácate no fue más a la fiambrería nada para millarme así no no era necesario no era necesario porque para para Víctor ya sé más o menos para la profe ¿cuál es el límite de edad para abajo? ¿para abajo? no cuando puedo ser la madre qué sé yo no claro y es como igual mi límite más que la edad es la estupidez no importa la edad que tengas si es muy estúpido hay gente que no es claro pero está bueno está bueno está bueno hasta dónde y hasta de vez si hasta dónde pueda charlar no no hasta luego charlar de cualquier tema pero yo creo que si tengo que pensar tiene que estar por arriba de los 30 seguro seguro tiene que estar por arriba de los 30 yo a esta altura tiene que estar por arriba de los 30 pero porque es más me ha pasado así que viste que te hablan por mensajito no sé si le pasa a Morita a veces te tiran alguna onda por mensajito privado y decís mi amor puedo ser tu mamá si hubiese sido mamá adolescente sería mi hijo tranquilamente y me da cosa el tema sería el antes y el después perdón que sea tan así pero digo de qué hablas antes y después qué onda pero aparte porque depende de las edades si son muy chicos o sea si son menores de 30 no no solo no tengo ya lo miro con otra nada tienen cara de nene además viste una cara de nene chiquito me da cosa con sobrino viste no 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 va a pasar viste no va a suceder a todo esto ¿quieren que diga la publicidad? digo porque estamos cerca de no lo digo por por alguna cosa si quieren arrancamos arrancamos pero bueno nos pusimos a charlar vio cómo es esto deportes el cañón hace ejercicio ponete bien ponete en estado necesitas accesorios anda deportes el cañón anda directamente a facebook viste que estamos ahora encima viene el fin de la pasamos fase 1 bueno nada por facebook así sencillamente farmacia arevalo bartolome mitre 842 casi del carril contacto 463 2115 forrajería gaby está en avenida zapiola 1534 daniel parrilla y roticería padre barbelo 178 sweet baby paña herida perfumera accesorios artículos de limpieza y digoya 1838 moreno sur es la dirección y tienen delivery 1159 81 20 74 yoga estilo tradicional con la profe claudia pesante clau.pesante arroba gmail punto com sanitarios moreno está en avenida victorica 1024 pisos revestimientos baños cocinas de todo bil servicio médico zonal río davia 92 y bartolome mitre en pleno centro de moreno le damos le mandamos un abrazo a un plan dulce que te hace tu plan dulce tortas muffins budines bombones lo que se te ocurra dulce para el día del padre tiene unas bandejas que las podés combinar con lo que vos quieras con alguna botellita de algo con lo que quieras regalarle a papá para la mañana o para después del cafecito un plan dulce en instagram y en facebook y también mandamos un beso a taller de arte para niños entre 8 y 12 años donde se le enseñan distintas técnicas con madera mezclado con pintura con tela con material reciclable ahí tenés un teléfono que podés llamar y hablar con laura y te pones de acuerdo porque son burbujas muy pequeñitas para que tu niño pueda experimentar a través del arte y también dan materiales el teléfono es 11 38 87 0217 la profe laura muy lindo me voy a cubrir un curro que agarro el maseque no no soy yo no es otra Laura conozco a mucha gente que en época de pandemia ha ido a hacer talleres de cerámica de pintura que solo salían un ratito para descargar todo lo que traía la pandemia ¿no? sí está bueno salen cosas interesantes es un lindo ejercicio gente yo creo que no nos tendríamos que meter con las noticias sepan que si quieren ver algo ayer hicimos el informe de cine hay una serie que empezaba hoy en Netflix Sweet Tots que la recomendamos para mirar con los chicos que está buena papá Harry Potter Harry Potter creció así que hace papá ahora que tiene un niño con cuernos claro un niño venado y bueno no y después un festival muy interesante que voy a ver si llego hoy quiero ver sí o sí estas películas es Panorama que lo estábamos recordando y un documental de Carmen Guarini así que también y los fines de semana los sábados está lo de los títeres que también lo habíamos puesto y es todos los sábados de junio a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde de manera online así que pueden hacer un montón de pochoclo ahí entretener a los niños de pasar por Instagram que ahora está lo que es oficial en Instagram y ahí mirar otras cosas que no mostramos por acá claro exactamente ahí y este fin de semana vamos a estar colgando las entrevistas que hicimos en la semana con la gente que estuvimos charlando así que muy interesante estuvo por un lado hablamos con Ariel Barcala el miércoles Día de los Bomberos nos dio una charla bien vasta bien completa viste porque a veces a mí me pasaba que tenía que hacer la entrevista con él hablaba 5 minutos y un montón de cosas quedaban ahí dando vuelta me parece como organización como institución interesantísimo me gustó mucho después hablamos con María Belén Alcorta ¿sí? de entre comillas adicciones ¿no? sí así que bueno bueno y ya para la semana que mide vamos a ver hay novedades también ya pero bueno ya les vamos a contar quédense atentos entonces a nuestro Facebook lo que es y bueno Instagram YouTube de todo tenemos tenemos de todo nos vemos el lunes el lunes pasen lindo fin de semana bye chau 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 chicas chau chau